Estas charlas de fútbol y hoy hablaremos de los mejores y los peores de ese Real Madrid-Inter de Milán. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en charlas de fútbol. Champions League, partidazo ese Real Madrid-Inter. También vamos a hablar del Atlético de Madrid y no lo podría hacer sin mi queridísimo amigo Diego Campoy. ¿Cómo estás? Muy bien, espero no estar tan iluminado como esta mañana porque me he notado la cara muy brillante. He bajado un poquito el foco, pero aún así lo que ha brillado hoy es el Real Madrid en ese partido contra el Inter, Guille. Y tú sí que eres un iluminado, pero antes lo que voy a hacer es leerte todos los resultados de la jornada de hoy martes, que son los siguientes. Shakhtar 0, MontsenKladbach 6, Lokomotiv 1, Atlético de Madrid 1, Salzburg 2, Bayern 6, Real Madrid 3, Inter 2, Manchester City 3, Olympiakos 0, Porto 3, Marsella 0, Atalanta 0, Liverpool 5 y Midtjainland 1, Ajax de Ámsterdam 2. Estos han sido los resultados y antes de empezar por ese Real Madrid-Inter, que nos vamos a centrar el vídeo en ese, vamos a empezar por el Atlético de Madrid que ha jugado en la sesión de las 7-5 contra el Lokomotiv en Rusia. Y hay que destacar un nombre propio, al menos si me lo permites destacarle, porque es Joao Félix, porque me parece que ha hecho un partidazo a pesar del empate. Sí, no te lo voy a permitir, te voy a exigir que destaquese a Joao Félix, porque está a un nivel tremendo, ha tenido un disparo desde la frontal que saca el portero de Lokomotiv a mano cambiada, tremendo. Luego un centro para Suárez también, tremendo, brutal. Solo me sale decir tremendo y brutal cuando hablo de Joao Félix, pero es que es muy bueno cómo desborda, cómo ha evolucionado como jugador. Espera un momentito, porque yo quiero destacar una cosita, que es un dato que me parece muy revelador de este partido, es que el Atlético de Madrid ha tirado 14 veces 6 a puerta y ha tenido el 65% de la posesión, para que la gente vea un poco que no solamente ha sido Joao Félix, sino que el colectivo ha dominado el partido, pero no se ha dado la victoria. Y ahora sí que sí, te dejo que digas qué es lo que vamos a hacer. Perdón, que he metido la sexta marcha y ahí va a tope, pero básicamente lo que vamos a hacer es destacar a tres jugadores de cada equipo, como los mejores de su equipo, y a dos como los peores. Hay una mención honorífica en una de estas categorías que ahora iremos, pero para dejar sencillito, quién ha jugado bien, quién ha jugado mal y por qué. Guille, empezamos por el Real Madrid. ¿Quiénes han sido los peores? Para mí, los peores, voy a empezar por la zaga, central diestro, Rafael Varane. Le he visto otra vez muy dubitativo en la marca, muy desconcentrado, liberando demasiado. Sí que este toque tampoco, Ramos, es que haya estado muy bien, pero sí que este toque Ramos luego te aportan otras cositas. Pero en ese aspecto, creo que el más débil de la zaga, para mí, ha sido Rafa Varane. Estoy de acuerdo contigo, lleva unos partidos de Champions, desde aquel fatigué contra el City, muy muy malos, contra el Shakhtar tampoco estuvo bien, contra el Gladbach creo que tampoco fue su mejor versión y hoy se le ha visto flojito, o sea que estoy de acuerdo contigo. El siguiente, el último peor. El último peor, voy a destacar a Eden Hazard. Bueno, destacar en este aspecto porque, a ver, se nota de nuevo que le falta un poquito más de fluidez. No estuvo muy activo en este partido, muy distinto al encuentro contra el Huesca. También es cierto que en el Huesca no es que hiciera un partidazo, pero bueno, tuvo una ocasión y la ha metido en este aspecto. Pues no, le ha costado bastante también, por mérito del Inter, conectar con Karim Benzema, porque hablan el mismo lenguaje en el terreno de juego y se asocian de mil maravillas, pero finalmente no lo ha conseguido el belga y se ha notado bastante que no está al mismo nivel o no está al nivel que necesita el Real Madrid. ¿Quieres mencionar a alguien más que no ha sido de los peores, pero hay que comentarlo por su rendimiento negativo, aunque no ha sido, como te digo, de los peores a voluntad propia? Sí, yo creo que se ha notado en el partido que Casimiro estaba tocado. De hecho, es que apenas corría, se notaba que le costaba replegar. Yo creo que ha sido una de las grandes deficiencias del Real Madrid en este partido y una de las grandes virtudes del Inter, que ha conseguido ganarle la espalda a los centrocampistas, a pesar del grandísimo trabajo de Fede Valverde, pero más allá de todo eso se ha notado que Casimiro no está al 100% y a ver si no vamos a encontrarnos con una posible lesión del brasileño, que esto es algo que afecta, ya sabes, muchísimo al Real Madrid. Sí señor, para mí el jugador más imprescindible del esquema de Zidane, pero ahora vamos con los peores del Inter de Milán y así dejamos lo bueno para el final. Vale, para mí uno de los peores, sobre todo por el error que ha cometido en el pase que le ha querido dar al portero, pero se lo ha dado a Karim Benzema, ha sido a Krah Hakimi. No es un palo porque haya que dárselo a Krah Hakimi, sino porque ha sido un error de bulto, que ha cometido el carrilero diestro y para mí no ha sido un jugador tan relevante en el Inter de Milán, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo, jugando hoy en el estadio donde empezó a destacar en el Di Stéfano con el Castilla y sí que ha estado bastante errático. En ataque ha tenido cosas, pero en defensa es que ese error le ha matado, o sea, provoca el gol de Benzema. Siguiente jugador dentro de los peores del Inter. Para mí es más que nada por una jugada clave, que ha sido la jugada del gol de Sergio Ramos. Le han hecho un aclarado a Sergio Ramos, se lo ha hecho Casemiro, pero de Brij ha estado muy poco, bueno, así decirlo, atento al desmarque de Sergio Ramos, que ha entrado a placer en el primer palo y ha marcado el gol para el Real Madrid. Entonces este aspecto de Brij, que para mí es el mejor central del Inter, no ha estado tan bien como suele estar. Entonces por eso lo ponemos como los peores, pero no es que sea un peor rotundo, porque luego ha habido otros jugadores que tampoco es que lo hayan hecho muy bien, pero en este detalle destacamos al defensa del Inter. No ha sido un partido malo del Inter en líneas generales. A mí me ha gustado mucho cómo presionaban, cómo aprovechaban los espacios que dejaba el Real Madrid a la defensa, con esa transición defensa-ataque muy, muy, muy rápida. Y de hecho te voy a preguntar ahora por los tres mejores del Inter. Pasamos a este salón de la fama de este partido. Sí, para mí uno de los mejores del Inter, sin ningún tipo de duda, ha sido Nicolo Varela. Creo que le ha dado esa capacidad para transitar al Inter desde el centro del campo, esa posibilidad de presionar. Y sobre todo, si hay que buscar un momento del italiano, es ese pase de espuela que le ha dado a Lautaro Martínez, que ha sido un auténtico golazo, hay que reconocerlo. Entonces por eso queríamos destacar al italiano. Espectacular ese pase, yo creo que va a ser de los mejores que veamos esta temporada en cualquier competición. Y te va a pedir el segundo mejor, Nero Azuri. Pues bueno, de asistente a goleador, Lautaro Martínez. Creo que no se ha milanado frente a Sergio Ramos ni a Rafael Varane. Creo que les ha peleado muy bien. Cuando decíamos, veremos cómo lo hace Lautaro Martínez con estos dos centrales, pues para mí en ocasiones se los ha comido. Y me ha parecido muy buen partido de Lautaro Martínez. Lautaro, sí señor. Porque hoy se ha demostrado presionando muy bien. A mí es un delantero que me gusta más acompañado. Pero hoy jugando con Peris y Chasulado, que no es un 9 puro, también ha rendido muy bien. Y el último de los mejores, ¿qué me dices? A ver, aquí podríamos poner varios. No me ha parecido tan mal partido de Arturo Vidal, pero quería destacar a Perisic. Porque el partido de Perisic es extraño, porque ha jugado de delantero. Y jugando de delantero, pues no te lo puedes imaginar mucho, pero lleva dos partidos jugando en esa posición y dos goles contra el Parma y contra el Real Madrid. Y luego aparte ha sido un jugador imprescindible en la presión que ha ahogado bastante al Real Madrid. Entonces, por eso destacamos al Corata. Y ahora vamos con los tres mejores del Real Madrid. Aquí va a ver Miguita, pero empieza, Guillermo. Vale, para mí, uno de los mejores, y no es porque sea mi padre, pero creo que Fede Valverde ha destacado por encima de muchos jugadores del Real Madrid. Sobre todo por la actitud, por aportar ese arrojo físico que ya de por si tiene. Ha fallado un gol cantado para mí. Pero creo que ha sido uno de los jugadores que se ha visto una actitud, que creo que eso es importante. Sí, señor, yo estoy de acuerdo contigo. No es porque sea tu padre, pero ha jugado muy, muy, muy bien. Y sobre todo ha sido un partido donde la presión ha tenido un papel vital y él la ejerce muy bien. Con lo cual, pues, está justificado. Segundo, Guille, en esta lista de mejores. Pues te voy a poner a Sergio Ramos, porque es el jugador que en las citas en las que más se le pide al Real Madrid que aparezca, pues este siempre aparece. Y mira, te voy a dar dos datos de Sergio Ramos que me parecen brutales. El primero de Mr. Chip. Sergio Ramos ha igualado hoy a Gerard Piqué como tercer defensa con más goles. 14 cada uno en Champions League. Por delante de ambos solo Roberto Carlos e Iván Helguera. Y luego, aparte, también de Mr. Chip, Sergio Ramos llega a los 100 goles oficiales con el Real Madrid. O sea, esto es alucinante lo del Camero, porque la verdad es que es defensa, pero perfectamente se disfraza cuando quiere de delantero. Sí, sobre todo hoy peleándose con un Lautaro muy peleón que le ha presionado mucho y lo ha conseguido salvar. Y el último de los mejores, vamos a ver. Aquí tenemos dos opciones. Podríamos destacar a Vinicius Jr. o a Rodrigo Góez, pero por un dato de Opta Jose me voy a quedar con Rodrigo Góez, porque este dato me parece demoledor para un chaval de 19 años. El delantero del Real Madrid, Rodrigo Góez, se ha convertido en el primer jugador nacido en el siglo XXI en marcar cinco goles en la Champions League. Héroe. Las palabras que pone Opta me encantan. Pero podríamos haber puesto también a Vinicius porque ha sido el asistente del gol que ha marcado Rodrigo Góez y que ha valido la victoria en un partido que se le había puesto muy complicado por el buen hacer del Inter y que pondría la clasificación a los de Zidane en una situación muy complicada. Por suerte, su primera victoria, una victoria, un empate y una derrota en tres partidos de Champions League. Buena definición de Rodrigo en ese gol, ¿eh? Y al final, lo que comentas, tanto Vinicius como él son muy jóvenes, lo han hecho muy bien, han decidido el partido para el Real Madrid. Y si te parece, vamos a cerrar ya, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien. Que le vamos a recordar a la gente que mañana seguiremos haciendo directo, haremos los partidos del Barça y del Sevilla. Y eso lo pueden ver en nuestro canal de Twitch, que yo espero que la gente, si no nos sigue, pues que nos siga nuestro canal de Twitch y que si le apetece suscribirse, que se suscriba. Al igual que se tienen que suscribir a este canal, ¿no, Diego? Eso es, se tienen que suscribir, tienen que activar la campanita y tienen que darle a like porque estamos encima de toda la actualidad y además mañana se viene un vídeo muy especial por la mañana, o sea que no se lo pierdan. Chao, Guille.